Artefalta presenta Historias del Taxi Esto es dedicado para TTC, mi canal favorito desde la infancia Miguelito, que sorpresa Oiga, usted como que me huele, ah Considencia nomas Miguelito, nada que ver, tranquilo Quien sabe y es el destino, ah Lléveme, lléveme Rafa Ya que me cayó del cielo, lléveme a comprar unos materiales de construcción Necesito hacer unos arreglos en mi casa, urgente Uy, escuche Miguelito Los materiales de construcción Construye o remodela a crédito con nuestros combos de construcción Así de fácil, cuotas desde 19 dólares Para tu casa con artefacta, para tu casa con artefacta Dios mío, no puede ser, artefacta lo tiene todo Vamos de una vez, quiero potenciar unas saldosas, enlucir unas paredes, muchas cosas Ahora sí le va a quedar una casa papelito ¿Qué dirán sus amigos Vic de la Cerecita? Pues que se ataque quien quiera atacarse Pero a propósito de los Vips, tengo que contarles algo espectacular Esto es de la Isis Cleo, es la que recién entró Ella era la que era la de combate Imagínense que se ha peleado con Fanny ¡Otra vez! Pero dicen que eran íntimas ¿Qué dice cuánto? Mentira, se dijeron de todo menos bonita Dicen que puede ser, no me crea Pero dicen que puede ser por un caballero Eso es lo que dicen Yo no creo porque Fanny se viene enamorada de un tal mollo Pero en todo caso, ahí le lanzo ese chismecito Ay Miguelito, nada se le escapa a usted Invitará a su casa Miguelito Para ver si nos tomamos una colita, un juguito, algo por ahí Pero por supuesto, usted será uno de los primeros invitados Como que no me está gustando Miguelito Piénselo bien, mire que cualquiera no entra a mi casa Bueno, muchísimas gracias, nos vemos Muchísimas gracias ¡Gracias por ver el video!